Os quiero hablar de algunos de los productos que estoy utilizando para talacu y bueno, que me encantan, ¿vale? Entonces, os quiero... ¡Uy! ¡Que se me cae! Os quiero explicar un poco qué tal estos productos, ¿vale? Desde hace una época que utilizo productos sin nada de químicos, libre de sulfatos, de parabenos, de siliconas, ¿vale? Y que funcionan igual de bien que uno que pueda tener siliconas, etcétera, etcétera, ¿vale? Uno de ellos es la marca Curlicu, es específica para cabello rizado o afro y para niños, ¿vale? Y bueno, maravillosa, maravillosa. Le desenreda el cabello muy, muy, muy rápido a talacu. Y bueno, estoy encantada. Utilizo cada mañana el spray de la misma marca, humecto, humecto el cabello de talacu con el spray Y luego una almendra, una almendra de living Froto las manos y pam, 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 por todo el cabello, ¿vale? Por todo el cabello y separo, separo. Cuando digo separo es a coger el cabello afro, ¿vale? Y abrir, abrir, abrir. Cuando encuentro un nudo, ese nudo, como llevo los dedos llenos de living, bla, 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 lo abro y lo desenredo, ¿vale? A mí me va muy, muy, muy bien. Yo, si no lo habéis probado y buscáis un producto libre de ingredientes malos os aconsejo que lo probéis, ¿vale? ¡Chao!